Este nuevo giro de guión me haría profundizar en el relato. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La escena y el argumento tenían sentido. La escena y el argumento tenían sentido. ¡Sorten! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? La estación había cambiado. Ahora estaba más cerca. Ahora estaba más cerca. No se te ocurra olvidarlo. Esto es el lugar oscuro. No existen el tiempo y el espacio fuera de la realidad. Pero esto es real. Es un océano de oscuridad y pesadilla. Recuerda, su energía oscura vuelve realidad el arte. Los sueños y pesadillas cobran vida. Y sí, puedo usarlo. Debo usarlo. Allí fuera hay seres monstruosos, ambientos. ¿Quieres venerme? ¿Devorarme? ¿Convertirse en mí? ¿O no? La Torre del Parlamento. Nuestro hogar de Nueva York. ¿En serio estaba tan cerca de casa? Si subo al apartamento, estaría en casa. ¿O no era más que un eco de la realidad? Pero la escena del crimen me había acercado un poco más a la salida. El teléfono del extremo de la plaza sonaba. Hola, Alan. Menos mal que respondes. Creía que te había perdido. ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas? Has avanzado en la superposición. ¿Hablas de la escena del crimen? Sí. Lo he hecho. Yo... Excelente, Alan. Estamos más cerca de la salida. Hacemos progresos. Ni lo haríamos si respondieras a mis putas preguntas. La última vez que hablamos, estabas preocupado por Alice. Has ido a la Torre del Parlamento. Has comprobado que salió del lugar oscuro. Pues claro que escapó. Por eso estoy aquí. Todo es por eso. ¡Joder! Ten mucho cuidado, Alan. La presencia oscura te está suplantando. Puede adoptar la imagen de tu doble ya. Scratchman... ¡Espera! ¿Eh? ¿Hola? ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Alice! 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 Esta foto es de Scratch ¿Por qué la tiene Alice? ¿Acaso la acosaba? ¡Alice! 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 Esta es la puerta de mi estudio donde escribía mis libros Este símbolo no estaba aquí antes La cámara de vídeo de Alice no tiene tarjeta de memoria ¿Parte uno? ¿En qué trabajaba Alice? ¡Alice! ¡Alice! Cuando era joven la fotografía lo era todo para mí Me marché a Nueva York para triunfar como artista Y conocí a Alan Fue bonito Estábamos dedicados a nuestras ambiciones creativas La única diferencia era que Alan ganaba dinero Me daba trabajo si podía Yo le hice sus fotos Y las portadas de sus libros Seguro que se lo impuso a su editor Yo hacía fotos solo que Las mías no Aquello me mataba Luego tuvimos unas complicaciones Pero así es la vida, ¿no? Nos queríamos Luego... Alan se bloqueó Salió su lado más oscuro Y no me gustaba No me gustaba Organicé un viaje para ver a un doctor en Washington No le dije nada hasta que llegamos Discutimos Todo empeoró Y entonces murió Se supone que se ahogó La gente me echó la culpa Hasta yo me la he hecho a veces Hace unos seis años Empecé a oír ruidos por la noche Alguien escribiendo en un teclado Voces Alan volvió Se me apareció Se puso violento Era Alan Y... Era un monstruo La ira era su punto débil Tuse cámaras en el apartamento Con sensores de movimientos y flash Ahora, cuando viene el monstruo Lo convierto en arte Mis pesadillas en imágenes Este es el tema de mi nueva exposición Quiero mostrar Que el mundo es más oscuro De lo que todos creen Llamaré a la exposición El lugar oscuro Alice Scratch la estaba aterrorizando ¿Por qué? Me senté en la sala de escritura Y escribí una historia La iniciación Para proyectarme al lugar oscuro Y buscar una salida La historia me trajo aquí A ninguna parte Me hizo entrar en bucle Yo escribía la historia Y en la historia Entraba ahora En la sala de escritura Pero no hay nadie Escribiendo No hay nadie ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, recapitulemos qué pasó, Alan. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Es todo lo que tengo. Cuídalas muy bien. En el interior de la caravana, a las afueras de Watery, Saga había visto el mítico chasqueador de Wake por primera vez. Lo tenía la secta del árbol. Uno de ellos la miraba. Ella desenfundó su arma. Gracias. La secta del árbol tiene el chasqueador del que habló Wake. Ellos forman parte de eso. Está todo en la página. El chasqueador, la secta... Bien, iré a Watery a buscar la caravana. Casey, quédate y no le quites ojo al señor Wake. Vale. ¡No! ¡Me necesitas allí! Ni hablar, amigo. Esto es un caso del FBI y no veo que lleves placa. No. ¡No! 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 Tu una mía suena, nunca atrás al arcoí. ¡No! 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 ¡Se trata todo! ¡No! 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 Había vuelto. No conseguí escapar. La presencia oscura ha ganado. Había visto el título de otro manuscrito. El regreso. No recordaba haberlo escrito, pero me resultaba familiar. Era importante. Debía encontrarlo. El tablero de tramas estaba vacío. Necesitaba otro borrador. Vuelta a la casilla de salida, pero más cerca. Soy escritor. Escribo. Escribir es la clave. El arte es la clave para encontrar la salida del lugar oscuro. No puedo olvidarlo. No se te ocurra olvidarlo. Esto es el lugar oscuro. No existe en el tiempo y el espacio fuera de la realidad. Pero esto es real. Es un océano de oscuridad. Resulta que los fanáticos no eran los únicos que usaban los túneles. Había marcas ocultas que indicaban rutas secretas. Se oían muchos rumores sobre reuniones junto al fuego de una sociedad clandestina de... Haría otro borrador de la iniciación para ir a la torre del parlamento con otra escena. Scratch trascendía del lugar oscuro para atrapalarse. Está mal. Venido. Bienvenidos, mi alegro veros. Nuestro invitado es Alan Wake. Había vuelto y podía recordar. Sabía cómo funcionaba. Podía tomar el control. No más sorpresas. ¿Con qué demonios lucha en la oscuridad de la noche? Junto a nuestra banda, los divinos All Gods of Asgard, tenemos un tema especial hoy. Se llama Heraldo de la oscuridad. Aunque a esta sección la llamo La historia del viaje de Alan Wake, ¡El musical! Hacemos lo mismo de siempre, charlar. Pero en vez de hablar, ¡Contamos!